Black gase o post black metal es una fusión musical que combina elementos del black metal atmosférico, el suegase, el post rock, el post hardcore y otros subgéneros. El origen de los términos es una mezcla de nombres de los géneros, descritos por The Guardian como términos para referirse a una escuela nueva de bandas que toman al black metal fuera de las sombras y mezclan sus blast beats, sus voces rasgadas de calabozo y guitarras afiladas con las melodías más reflexivas del post rock, el post hardcore y el suegase según exclam, el género, junta la pesada instrumentación del black metal con los pasajes más dulces y suaves del suegase. Influido por bandas de black metal atmosférico como Ulber y Samening, el género fue iniciado por la banda de black metal paraguaya Sabahaz en el año 1999 con su segundo álbum Wind Hurney donde fusionan el black metal con el suegase. Posteriormente se extiende cuando el músico francés Ney alrededor del 2005 a través de los proyectos Alcestia Mesoers lo lleva a niveles de mayor fusión y se ha expandido con prominencia con el éxito de grupo estadounidense The Afeaben. The Guardian nombró a The Afeaben como los chicos de facto del black case, los que más podrían exponer el black metal a una audiencia incluso mayor, y Xclam, describió su segundo álbum Sam Badder, el disco más aclamado del 2013 en Metacritic, como trascendental para el estilo. Michael Nelson de Estereogun traza los orígenes del estilo en los primeros trabajos del músico francés Ney, quien inició la fusión a través de proyectos que incluyen a Alcestia Mesoers y Lantlos. Sagan Nausen, el EP de Alcestia titulado Le Secret, fue el nacimiento del black case, y comentó que sonaba como una colaboración entre Cacto Twents y Bursum, y que la mitad del tiempo las voces se emitían como un arrullo angelical, mientras que la otra mitad éstas eran un grito crudo y distante. Natalie Zenowalshards de Xclam, también da crédito a Ney como pionero del género, mientras que a su vez menciona que la banda estadounidense The Afeaben ha empujado el género a una prominencia más grande. George Clark, vocalista de The Afeaben, cita el trabajo de Bursum como el modelo en la dirección musical de la banda. Aquí les dejo algo de ruido de ese tiempo. La banda estadounidense The Afeaben La banda estadounidense The Afeaben Los seguidores más tradicionales del black metal han criticado del género entre otras razones por su éxito entre fans ajenos a la comunidad de metal, sobre todo después del lanzamiento en 2013 del segundo álbum de The Afeaben titulado Sun Battle. Aún así, esta reacción fue vastamente opacada por la aclamación universal del disco, el cual se convirtió en uno de los trabajos que definió el post black metal. The Afeaben también ha obtenido atención y atracción extendida debido a su participación en festivales de música mainstream, donde a menudo es la única banda de metal participante. Bien hace poco un amigo me preguntó qué es el post black metal, de hecho varias personas ya me habían hecho esta pregunta, solo en la red únicamente se puede encontrar la definición parecida como la que está escrito arriba, ya que es un término ambiguo. En si el post black metal no es un género sino una referencia o una categoría, se debe de tomar como una referencia, y se denomina así cuando las bandas de black metal además de su estructura base, tiene otros recursos que se entrelazan con otro género, como un género cruzado que a veces se utiliza para pulir el sonido, que se desee emplear como una técnica y no pueden estar dentro de los subgéneros del black metal así como no pueden ser parte de un género ya que son dependientes y en muchos casos, es a veces influencias categóricas. En estas bandas es común que dejen el empleo de black metal y de quinen más al género secundario, como un segundo plano. Veamos. Denominar post black metal o post black aquellas bandas que no son generadas o engendradas de un subgénero base en este caso es el black metal, como sería el atmospheric black metal, rock black metal, true Norwegian black metal como sería en estos casos, así como géneros que se puedan emplear como el deat barra diagonal black o el jazz. Técnicamente el post black metal tiene estilo de black metal pero sin riffs de guitarra afilados y elusos de otros género que no son metal como el post rock o el suegase. Muchas de las veces se utiliza para pulir el sonido. La voz es similar al género del depressive black metal su asado docos en algunas ocasiones pero, van acompañados de voces limpias que muchas de las veces son más voces limpias que voz áspera y aguda. Consideremos el post black metal para poder agrupar aquellas bandas que tienen este empleo entrelazado y no se pueden familiarizar con los género de base propuestos como también formar parte de un género de raíz por ejemplo el, black metal suegase con matices de post punk y post rock no puede ser etiquetado bajo las ideas del black metal punk y viceversa. Ya que los elementos son muy diferentes como en este caso baja fidelidad en audio, ruido, baja calidad de producción, elementos rústicos así como sonidos crudos y sin tener que ser limpios casos como octobre, nut noire, sestrome las excepciones aplican cuando tiene más influencias ya sea dentro del metal o fuera del mismo, como el crust, hardcore, entre otros, sin dejar el black metal a un lado. Mientras que el post black metal la calidad de producción es buena, con sonidos pulidos y limpios aunque varia también las influencias y sus orígenes. Los géneros que se involucran en el post black metal son el suegase, post rock, post punk y géneros similares, nunca se debe de mencionar el género experimental o el avangarde, ya que el post black metal no es el resultado de un experimento. Ya que en el post black metal no son experimentos de hecho ya es un género predeterminado de ciertos géneros no metal que se quiere adherir con el black metal de manera que resulte como estilo y no como experimento. Un ejemplo de este mal empleo seria karcharot banda alemana considerado como experimental black metal, algunas personas interpreta esta banda como post black metal, pues es erróneo llamarlo así, ya que, esta banda alemana es experimental porque sus sonidos ambientales son impredecibles, por el uso de elementos de alta frecuencia, así como también sonidos graves, uso de drone ambient, empleo de space ambient, como también dark ambient, y algunos experimentos, pero, nunca esta ausente el black metal, de hecho es baja fidelidad así como también riffs de guitarra rápidas y semi afiladas pero sin voz limpia excepto las narraciones, entonces no podemos llamarlo post black metal porque aún esta en la raíz de black metal y ambient black metal, también este puede ocurrir lo opuesto es decir que el post black metal está ligeramente o parcialmente influenciado a un género no metal, y como el post black metal está en una linea entre el black metal y otro género, podemos decir que es común que estas bandas abandonen el género como branorot que empezó como atmospheric black metal y que al final decidió tocar depressive rock, y existen casos similares, otro ejemplo muy conocido seria alcest, por otra parte lifelover es una banda que logro el equilibrio entre el black metal y el depressive rock con una forma creativa de las formas, pero hay bandas de post rock y similares que son lo opuesto es decir, por ejemplo closed room una banda de ucrania toca suegase, post rock con elementos de black metal, en donde el black es una influencia sin tener que adentrarse mucho al género, logrando captar matices para su propuesta y proyecto ese seria post black metal, pero también podría decirse más al respecto de esta banda si pudiéramos escuchar una grabación oficial, ya que si se tiene de manera aleatoria es muy probable que las definiciones se vuelvan una paradoja en vez de poder describir más de cierto proyecto, como es una categoría no hay una fecha especifica desde cuando se aplicó esta palabra, pero hay más géneros que se puedan entrelazar con el black metal, incluso algunas personas mencionan el género industrial y electrónico en las bandas de black metal, aunque es bastante erróneo tomar a la ligera esta forma de interpretación, cada que un paradigma cambia, siempre hay una reacción inicial de rechazo o un cierto titubeo para aceptarlo, y en ciertas ocasiones, esta postura reaccionaria y defensiva es entendible, cuando un colectivo logra formar y solidificar su propia personalidad con sus respectivos rituales, costumbres y mitología, el hecho de ver que estas vayan siendo adoptadas por agentes externos solo para ser utilizados en contextos para los que no fueron creados originalmente puede causar recelo y resentimiento, después de todo, forjar una identidad a nivel individual ya es una tarea difícil y resulta aún más exhaustivo poder crear y mantener toda una cultura, en el ámbito musical esto suele suceder con los géneros que van de la mano con ciertas conductas y actitudes, puesto que la música trasciende lo sonoro y pasa a convertirse en un estilo de vida para muchos, las estéticas se crean y se lucha por mantenerlas lo más puras posibles y cualquier intento de mezclar elementos de géneros foráneos es mal visto, una de las subculturas más infames debido a su renuencia y su naturaleza hermética en este aspecto, es la del metal, y si ahondamos en las diferentes ramas que se desprenden de este estirpe, la sección que más se distingue por este rechazo a lo heterogéneo, es el black metal, no profundizaremos en la historia ni en la anatomía de este género, pues hay sobrada información al respecto, sin embargo, vale la pena recalcar que, aparte de su estética bastante definida, uno de sus elementos más importantes es el esfuerzo inhumano que se hace por no cruzar del inframundo a la superficie y mucho menos al manstein, tampoco podemos hablar del black metal sin hacer mención de su necesidad de mantenerse lo más esterilizado posible, tomar la bandera de esta subcultura y ondearla al lado de emblemas pertenecientes a otros géneros es un crimen imperdonable, y es precisamente esto lo que le ha valido a muchas bandas que, por lo general son aclamadas por la crítica y el público, ser el asmerreír de la escena black metal. Géneros como el post-rock, suegase y screamo jugaron un rol importante en el desarrollo de esta nueva estética que dejaba atrás las portadas fotocopiadas en blanco y negro, el corpse spend y la filosofía de no fun, no corp, no mush, no tran, y en muchos casos, las posturas nacionalsocialistas, sin embargo, también se debe tomar en cuenta que, desde sus inicios, el infame género ya se codeaba con otros estilos. Bursum tomó un rumbo más inclinado hacia el folk y el ambient durante y después de su encarcelamiento, Emperes recurrió a fanfarrias sinfónicas para acompañar sus blast beats y tremolo pequen, abruptum y sus piezas amorfas que se balanceaban terriblemente entre el noise y el ambient, y Lord Ah con que tre podía llegar a sonar hermoso, melancólico y aterrador al mismo tiempo, solo acompañado de su guitarra, la cual fluctuaba entre desafinados arpeggios con un tono limpio y frenéticos rasgueos llenos de faz. Y hasta aquí fue el video de hoy, espero y se suscriban a mi canal, si les gusta el video no olviden dar like y comentar si quieren que hable de una banda o un género comenta gracias.